¡Suscríbete al canal! 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 Ah, maté al Ponyx Y a la brasileña le hice un poquito de daño Voy para atrás, voy para atrás Le hice 144, así que con un disparo la matas ¿Dónde están? A ustedes tal vez votaron Están arriba Un enemigo sigue bien La Killjoy está por allá Está por el pasillo, por ahí va a salir Kev Ahí la pueden encerrar, Tickluster Derecha ¿Ves? Cámara Orbe de veneno en mi tienda Están todos aquí, wey Voy Tiene traslayado Tickluster Me pescaron cuando iba subiendo Todos corrieron porque no había nadie En la parte de arriba de A Nadie, wey Ahí yo estaba ahí, wey Yo todo a la vuelta, wey Alguien debe quedarse arriba, wey No manches, wey No manches, wey Tú te acercaste, wey Es que la pinche Chase estaba en el mismo Pinche, wey Me se gaste dos veces Sí Eh, no puedo disparar, ¿por qué? Es que los contorneas, wey Te mamas Tu computador no puede faltar el juego ¿Qué hace el... Están aquí otra vez Voy Están ahí, wey Están en contra Fuera de mi camino Fuera de mi camino Están ahí, wey Todos en nada, wey Cuidado, Bastian Poblito, mejor dicho Ya bajaron todos, wey Cuidado, me voy Tienes que la c*** Tienes que la c*** Ey, ¿por qué haces eso, wey? Último jugador en pie ¿La tenías ahí para disparar, Bastian? ¿La ven bien ahí o qué? Sí, güey, la p*** Salta, salta, salta ¡No tiene más cosas que las torretas, wey! ¿Qué te hicieron las torretas? Tiene un afán este wey con los... Con las torretas Orbe de veneno iniciando Orbe de veneno iniciando Veneno inactivo Veneno inactivo Tiran Creo que... Porque tengo el pinga alto Uno menos Me volviste c*** Aguanten Voy por atrás, aguanten Ambe, que asco Ve a buscarnos Hay alguien o no Está ahí arriba a tu derecha, Bastian Cuidado Recargando Cuidado, Bastian No te estoy cubriendo, no te estoy cubriendo Hay alguien en la... Ahí está tu... Izquierda, Izquierda ¿Qué? Si la mataste, Viker Agérdate otra arma La tienes que atacar Un enemigo sigue ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Qué tapira a esa périgra, Igor? No es malo, b***h Ahí está la 6, cuidado Ay, si no la vayamos a matar No están aquí No, ese fue yo Algo Quédate ¡Ceque de Dios mataste uno! ¡Aguas ahí dos! ¡Te mamaste weeeee! ¡Hace 2! ¡Sí lo sé mamen! ¡No pensé que iba a ser un poquito mas! La última jugadora en bien Otra vez me volviste a cagar también No, es que no, wey Cuando íbamos caminando, lanzando siempre para cagar los últimos mil Pero ya estabas atrás, los iniciaste yo, wey Están aquí los cuatro Están atenticos, o sea, cuidado Gracias Dale lento, dale lento, Ren, dale lento, Ren Dale lento, están aquí Escuchan abajo de ti también, Corset Aguas Es que se tardaron estos weyes hubieran entrado rápido Ya están plantando ¿Por qué me mató a mí y no a Ren? Están aquí por mid Sí, están en mid, a este desierto A la verga A la verga No, no te voy a matar Buenas Cuidado por ahí, Baskin, cuidado por ahí La madre Como me mataron los dos Ahí están a la derecha, Baskin, a tu derecha A tu derecha, avanza, 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 sin miedo Ya avanzaron ellos A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Sí, van para B, están en B No te apoyarías mucho el contenido Bien, te dejo con lo que sigue Ricargando ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Pero eso debes esperar que entrar ¡Ricargando! Y... Kentaro... ¿Qué? Kentaro Sim es un nuevo seguidor ¿Qué onda mi hermano? No, dice... ¿Burgi? No entiendo No entiendo tu jerga, muchacho Listo, jugados Jerga, venga ¿Por qué me tapaste? ¡Planta, planta, planta! Hubiabas plantado, wey ¡A la izquierda! 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 Eh... Es que no sé por qué lo haces en Luma ¿Por qué? Se tardaron bastante en plantar ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Oye! ¡Viene alguien acá! ¡Cuidado! ¡No hagas ruido, gato! ¡Por ahí! ¡Por ahí, Kev! ¡No hagas ruido! Le hice 85 de daño ¡Ahí está Kev! ¡A tu izquierda! ¡Ahí! ¡A tu derecha! ¡Esa pinche escopeta dispara doble cuando quiere! ¡Wey! ¡Viste que se regresó y todavía! ¡Es que también estaba aquí! ¡Qué idiota! ¡Oh, ahí está la Raze también! ¡Esa pinche escopeta Shorty! ¡Namás dispara doble cuando le conviene! ¡Sí! Tienes que pegar aquí derecho, creo Está despejado por arriba, Croster Ya pasó este Ren por ahí Viene por su izquierda, Ren ¡Más seguro! ¡Último jugador en fe! ¡Ah, chingada! ¡Arriba! ¡Era obvio, güey! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ay, Ren! ¡Rey! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Van a poner en B, no? ¡Van a estar campeando los Spies, güey! Ni más ni menos ¡Ah! ¡Cierto! ¡Nosotros somos los que ponemos! ¡Viene atrás de ti! ¡Viene atrás de ti! ¡Atrás! ¡Atrás de ti! ¡Miren esto! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Agarra los Spies! ¡Agarra los Spies! ¡Vete a! ¡Vete a! ¡Vete a! Bueno, a donde quieras, güey Es que le quedan 20 segundos, güey ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo fallé! Parcido, como escopeta ¡No se me atreviesen! ¡No se me atreviesen! ¡No se me atreviesen! ¡No se me atreviesen! ¡No se te las pepó a la... a la jebe... Para la niña de piada Ah... Tenía dólares en lá ¡No se me atreviesen! Se acabaron las bromas! Están muertos! ¡Hala verga! Me mató el cuenito ¡Oh! Me mató ¡Ah! ¡Qué afto! Me mató Último jugador en pie ¡Ay, güey! Gente, ese es el momento de la vida en el que quiero ser tan tóxico Ventar madres, aventar chingazos, remarear gente ¡Pero me controlo porque no! ¿Cómo se diría? ¡No! ¿No soy tóxico? ¡No! ¡Qué triste! ¡Aquí tengo! ¡Gana los defensores! ¡No fomento ese tipo de comportamiento, pedo! ¡Pues ni pedo, banda! ¡Perdimos! ¡No! ¡No!